Bueno, bienvenido y en cuanto a lo que dices aquí, estuve mirando con el surfuero que se acerca a la duda que tengo, pero no dices que es. Entonces, lo normal sería, si es por algún concepto, o sea, en concreto, alguna cosa, por ejemplo, te vas a técnicas 3D, modelado, texturizado, partículas, animación y rigging. Bien, luego hay un montón de opciones más, una de ellas sería donde entra todo prácticamente. Si ves que no está lo que buscas, que normalmente, ya te digo, o sea, si es de modelado, pues todo lo que sea modelado puedes hacer el texto de esta parte. Como digo, también hay problemas con el programa, particiones y búsquedas. Si ves que no, de eso hay una opción, a ver si la encuentro ahora, que dice todo lo que tenga que ver con, que no tenga que ver con el 3D. Todo menos infografías, es para una pregunta muy genérica. Y entonces, eso sí, para buscar, si una vez quieres buscar, o sea, si primero quieres buscar en mensaje por el tipo de software, lo que puedes hacer es, en la parte esta de aquí abajo, o sea, bajas hasta aquí, todo lo referente a Blender saldrá en esta opción, ¿vale? Aunque uno sea de modelado y otro de lo que sea. En todo caso, si te equivocas de sitio, no pasa nada porque el administrador seguramente te lo moverá. Pero ya te digo, primero busca por tipo de software, o sea, si es modelado, pues modelado. Si es por plugins, scripts, hardware, videojuegos, materiales, partículas, render, iluminación, cámaras, todo esto, normalmente entras aquí y puedes hacer, crear un nuevo tema, pones el nombre del título, que sea bastante explicativo, y luego la pregunta, no importa que tenga mucho espacio de texto, y si quieres añadir imágenes, vídeo, pues también tienes opciones, ¿vale? De momento nada más. Gracias.